Bueno, muy buenos días, muchas gracias a los medios presentes y un saludo para toda la comunidad que desde el otro lado de la pantalla está presente. En lo que es la continuidad de la reprogramación o la adaptación en este caso de los festejos patronales, estamos con Mingo Pisoni que nos va a contar cómo se van a desarrollar. Muy bien, muchas gracias César. En esta mañana, como decía desde acá del Salón Blanco, gracias a los medios que participan, a todos los que están a través de la radio participando de esta conferencia. Bueno, ya hemos escuchado lo que sucedió ayer con la conferencia de prensa del señor Intendente Municipal, donde decía que se tomó la decisión de que las fiestas patronales, los festejos que se hacían en torno a las fiestas patronales, por ahora quedaban suspendidos debido a esta pandemia que estamos viviendo. La parte religiosa, que es la que a mí me toca, la de vivir el Día de San Pablo, celebrar a nuestro santo patrono, va a tener algunas pequeñas modificaciones, evidentemente también, ¿no? Así que vamos a tratar de evitar las aglomeraciones, etc. La fiesta de San Pablo está precedida por una novena, por decir, por nueve días antes, donde se comienza y se celebra y uno vive, se va preparando espiritualmente para la fiesta, para el 25. El 16 de enero, ahora, el próximo domingo, comienza la novena de San Pablo. Las misas van a ser como siempre, porque no hay aglomeración, no hay muchas personas que van, el templo es muy grande, caben muchísimas personas, pero a la misa van pocas, digamos, con barbijo, se toman todas las medidas protocolares, etc. Las misas se van a hacer todos los días, que tenemos a las 20 horas. Tenemos algunas intenciones especiales, donde el día lunes próximo, el 17, se va a seguir con la oración por los enfermos. Después vamos a tener, como lo hacemos hace ya varios años, homenajear a las personas que cumplen durante este año 25 y 50 años de casado, que es el próximo sábado, 22, vamos a tener la celebración con los matrimonios. Estamos siempre tratando de ubicarnos con barbijo, etc. Y como no son multitudinarias, la misa del día 25 la vamos a hacer afuera, sobre la calle San Pablo, frente al templo, por si viene gente, mucha gente, hacerla afuera. Y no va a haber procesión a pie, digamos, con la gente, sino vamos a hacer una caravana de automóviles a las 20 horas que van a salir desde San Pablo, vamos a ir por calle San Pablo hasta Maipú, de Maipú hasta calle Mitre, y de Mitre volvemos hasta 9 de julio, 9 de julio San Pablo. Para evitar el encuentro con personas, para evitar caminar juntos con otros, etc., hacemos una caravana de autos, la procesión con autos sería el día de San Pablo, el 25, a las 20 horas. Y ahí terminaría todo y esperemos que más adelante, como lo dijo ayer el señor Intendente, podamos tener el resto de los festejos, ¿no? Que son los gauchos, bueno, el gran espectáculo que han preparado para esperar el 25, con este artista Rally Barrio Nuevo, etc. Esperemos que más adelante podamos hacerlo. Esto es lo que se puede hacer y lo que tratamos de hacer de la mejor manera posible. Es decir, no se trata de clausurar por clausurar o no hacerlo por no hacerlo, sino para evitar males mayores todavía, ¿no? Para evitar mayores. Así que les agradecemos a todos ustedes. Participemos de la misa, de la parte religiosa, digamos, la parte litúrgica. Si tenemos la misa, a partir del domingo 16 comienza la novena de San Pablo. Ya a través de los medios ustedes van a ir viendo los distintos horarios, distintas cosas, como vamos a ir haciendo a través de mi WhatsApp, o a través del Facebook, o a través de Instagram. Van a ir viendo los horarios y las cosas diferentes de esta novena particular, de estas fiestas patronales, que tenemos que aceptarla como viene, ¿no? Este año teníamos previsto un gran acontecimiento para todo el partido de Salto, que es prepararnos, comenzar a prepararnos para el bicentenario de la parroquia San Pablo. San Pablo hace en 1825 esta capilla que se declara parroquia, es decir, que ya tiene cura propia, una vida propia, se declara parroquia y se desprende de Arrecife, de la parroquia de Arrecife, a la cual pertenecía esta capilla. Y en el 2025 celebramos el bicentenario, íbamos a hacer el lanzamiento ahora en estas fiestas patronales, pero lo vamos a ir haciendo durante el año, tenemos tres años, más el 25, para hacer todos estos festejos que vamos a ir a dar a conocer. Así que vayamos preparándonos también para celebrar nuestro bicentenario de la parroquia San Pablo. Así que les agradezco a todos ustedes, les agradezco a César, al municipio, al intendente, la disponibilidad siempre para preparar junto nuestras fiestas patronales. Bueno, no, simplemente muchas gracias por acercarse.